¿Es verdad que le gusta una persona de acá? No, no, no. Ah, me dijeron que está interesada en alguien de acá. No, no sé, no, no, justamente. Ah, no, 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 no. Mentira. Interesada. Dicen. Mica tampoco. Bueno, que te gusta alguno de acá. El otro día viniste con unas amigas acá, se reían mucho, venían como muy contentas. Estábamos muy felices de venir a ensayar y justo nos cruzamos con esa situación del señor. Y fue... ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves un Latin Lover a Jope? Más, ya que no te guste hablar, pero es amigo nuestro acá. ¿Lo ves como un galán? ¿Vos lo ves? ¿Cómo lo ves así? George Clooney. Acá tenemos dos galanes grosos. Prada, Jope. Jope, Prada, en ese orden. Sí, sí, absolutamente. Además, perdón, ¿no? Pero por lo que me pude enterar, estuviste con muchas novias acá. Nada que ver. Te la tira como que no sabe mucho atrás. No sé, perdón. Te estuvo. Respóndale. ¿Cuántas estuvo acá? O sea, no sabe mucho y le preguntó así. ¿Usted estuvo con muchas chicas acá de la casa? No, ella está al tanto de todo. Por eso está preguntando irónicamente. ¡Guau! Tremenda respuesta.